Abel Flaurí en su tema Mudanzas, inspirado en un poema llamado Rodríguez, llamado Mudanzas. Antes, ya hemos escuchado a Rafael Amor en un poema de Luis Canet, que lleva como título La Niña Negra. Ahora, hablá un poquito de Flaurí. Acá García Martínez es estudioso de Flaurí. Y algunos otros también. Sí, algunos otros, sí. Agreguemos a otros. Todo lo que sea guitarra. A otros, no, a guitarra y también canto. Otro también tapado, casi contemporáneo de Flaurí, que aprovechó acá para mencionar los justos tomás morales. Un olvidado. Mirá. Bueno, Abel Flaurí nació el 9 de agosto de 1958. Perdón, el 5 de abril de 1950 y falleció el 9 de agosto de 1958. Se cumplió este mes 60 años de su fallecimiento. No, vamos a hablar de todo. La trayectoria de él, vamos a, con espíritu de síntesis, mencionar dos o tres casos muy importantes. Cuando estuvo en España, se puede dar ya unos recitales en España, en distintas partes de España y en Francia. El crítico de arte, el destacado crítico de arte, compositor y musicólogo español López Chavarri, en el diario Las Provincias de Valencia, dijo, su concierto fue una magnífica lección de estilo. Sugerencias maravillosas surgían de su guitarra que en sus manos vuelve a ser el instrumento misterioso que desde gran tarde nos es dado a oír. Y termina diciendo, Abel Flaurí, un gran sensitivo, con su sonrisa de colegial, es el franciscano de la guitarra. Dijo eso López Chavarri. Bueno, y cerrando, hay montones de poetas argentinos, survo, el diario Pedro Volotti, el argentino, como conociste. Y otra figura del canto popular uruguayo, Víctor Lima, le dedicó cinco décimas, una sola voy a mencionar, que dice, cuando suena el arroyuelo sonoro que tú liberas, un rumor de montoneras vuelve galopando un pelo. Cuánta fe para un consuelo, cuánta luz para un fútbol, qué vemencia, qué fervor para cantar cosas nuestras, fervor de manos maestras pulsando el aire mejor. Eso lo dijo Víctor Lima y otros poetas más. Buenísimo.